Shalom, Rastafari, habla Rastalón Soteferri de la Sociedad de León de la Tribu de Juda. Vamos a continuar con un repaso del libro de Deuteronomio, capítulo 7. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla y hubiera echado de delante de muchas gentes, al Eteo, al Gergueseo, al Amoreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo. Siete naciones mayores y más fuertes que tú. Recordemos que todos debemos de ser una tierra de promesa, una tierra prometida. Todos debemos ser una mujer listos para tomar nuestro marido. Debemos todos ser como María, Virgen. No debemos brincar o apresurarnos a conclusiones, a revelaciones que todavía no son divinamente reveladas. Debemos esperarlo, buscarlo, limpios, puros, Virgen, en que no estamos atados a esta religión, a este pensamiento, a este grupo, a esta idea. Todos debemos de ser como la Virgen María, a esperar que se presente a nosotros ese mensajero que nos va a entregar las buenas nuevas, de que en nosotros hay de concebir algo que es de Dios, algo espiritual, algo que no es del hombre. Todos luchamos con siete aspectos principales que gobiernan el ser. Estos siete aspectos, estas siete energías, son dominadas en este mundo por estos representados, por estos que hemos vencido. El eteo, el querqueseo, el amoreo, el cananeo, el pereceo, el ebeo y el jebuseo. Cuando superamos estas fuerzas y vencemos, entonces abrimos pasos para nosotros permitir la vida divina, para permitir en nosotros un ser espiritual y empezar a recibir la verdad de que el milagro es posible, habiendo dejado el mundo atrás y entrando en un nuevo sentido del vivir, creyendo y sabiendo que son ciertas y es cierto las cosas espirituales. Y de tal manera podemos nosotros esperar a ese ángel que se presenta ante nosotros y cuando nos diga que hay algo espiritual dentro de nosotros, nosotros podemos entonces creer y dar ese amén, ese fiel y verdadero testigo a las cosas no vistas, aceptándola ser aunque todavía no sean. Y dentro de nosotros existe la posibilidad de encontrar a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, que sea manifestado y que nosotros podamos decir, he aquí Emanuel, Dios conmigo, ya conmigo, en el sentido personal. Ahora, continuando dice, Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti y las hirieres del todo, las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Bueno, en otras palabras, existen ya pensamientos, ideas, ideologías, conceptos, presentes. No debemos mezclarnos con ellos, debemos de ser virgen en nuestro allegar, en nuestro allegamiento o en el acercarnos a la gloria de su majestad imperial. Es cierto que muchos han prestado su energía a ciertas ideas, pero esto no debe de ser un obstáculo que nos detiene, que nos prohíbe entrar a lo que es real, a lo que es espiritual, del más alto ser, el más alto pensamiento, Israel, habiendo vencido con hombre y con ya, habiendo encontrado favor en el hombre y en el Dios Todopoderoso. Debemos de ser más fuertes de lo que jamás hemos sido. Debemos de ser miembros de una nueva raza, superando pequeñas diferencias y jurando nuestra ultimada alianza, principalmente allá y al hacerlo, entonces inevitablemente encontraríamos la manera de servir al prójimo en esta comunidad humana, habiendo aliado nos al amor que nos permite jurar nuestra ultimada alianza al hermano y hermana dentro de la comunidad humana. Pero primeramente está ya, en espíritu y en verdad, y no las ideas o los grupos o las organizaciones que el hombre ha formado, sino debemos aliarnos primeramente a la revelación divina que el Dios Todopoderoso ya Rastafari nos ha revelado en estos últimos tiempos, para aquellos quienes la pueden recibir. Ahora, continúa diciendo, Trae a mí oro tratado por el fuego, dice Cristo Jesús en el libro de Revelaciones, en el Apocalipsis. El oro se derrite y desvanece. O, bueno, hagamos esto, a corregir eso. El oro se derrite y puede ser manipulado y formado a la imaginación del hombre que es corrupta en su naturaleza. Sin embargo, a Cristo Jesús nos presentamos como oro fino tratado por el fuego, y demostrados, aprobados y no reprobados, enseñándonos a ser labradores sin tener que tener vergüenza, correctamente dividiendo la palabra en espíritu y en verdad. Ahora, tal vez algunos crean que no es correcto lo que hacemos en atacar y destruir todo lo que no esté ya en espíritu y en verdad, pero esta es la instrucción. No estamos aquí para satisfacer al hombre, sino estamos aquí para dar gloria y alabanza a Yarrastafari, y en especial, aquellos quienes malrepresentan el nombre, el buen nombre del rey de reyes de Etiopía. ¿Cómo poder permitir que esto continúe? En la Constitución está escrito que aquel quien sea tan audaz que se atreva a faltar el respeto al nombre del rey de reyes, será castigado. Y sin vergüenza y sin tener que pedir disculpas, destruimos altares y quebramos estatuas y cortamos los bosques y quemamos las esculturas con el fuego que hablamos. Bienvenidos al bautismo del fuego. Arde el corazón por dentro cuando uno cuando uno enseña la palabra en espíritu y en verdad, pero entren a su gloria y recibamos a Cristo Jesús. Vengan a mí todo quien sea aquebrantado y yo os daré descanso. Mi yugo es ligero, dice Cristo Jesús. ¿Quién puede rechazar una oferta tan llena de compasión? Y de gracia y misericordia, dice su majestad imperial. ¿Quién puede resistir? Solo una persona que no está en su... que no está bien en la cabeza. Pero por nosotros la cabeza es Rastafari, es Ras Ferry, la cabeza quien da reverencia a Jalícelá, su primero en Cristo Jesús, guiados en las Sagradas Escrituras, que son para nosotros una guía en donde encontrarnos y para ser guiados a vivir esa vida ejemplar. Y más que nada, no necesariamente en comportamiento, pero en reconocer a Él, quien es el que es, y recibir a Él, el que es Dios, ha enviado. Porque tú eres pueblo santo, y tú somos, a Jehová, a Yahjo Elohim, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido, somos elegidos, escogidos, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. La razón principal por la cual presentamos este capítulo en particular, capítulo 7 del libro de Deuteronomio, es porque nos encontramos en unos tiempos difíciles. La cosecha está preparada, los labradores son pocos, siendo que está tan revuelta, tan mixta, la hierba con lo bueno. No puedo pensar de las palabras exactas para expresarlo. O sea, la cosecha crece y entre ellas han brotado muchas hierbas. Y pues está tan confuso la situación, que sólo los ángeles del Señor son capaces de descifrar, o de distinguir entre la hierba y la planta, que da fruta en esta cosecha. Disculpen, estoy seguro que no lo expliqué bien, pero también creo que sí podemos entender a lo que me refiero. Por ejemplo, bueno, para asegurarnos que sea un poco más claro, no sé, sea que estemos creciendo lechuga. O sea, bueno, no, es un mal ejemplo, porque es obvio. A ver, es mi error por no estudiar las escrituras en el español, por cuál razón nos hace falta la manera de expresarnos, expresarnos, pero hagan de cuenta que crecemos alfalfa. Es un tipo de, no zacate, pero pues trigo, un tipo de trigo, pues, o es más trigo. Y entre el trigo ha crecido hierba. Está tan mixta que sólo los ángeles son capaces de distinguir entre el trigo y la hierba. Y son estos ángeles que han sido enviados, y somos enviados para poder arrancar la hierba. Y permitir que crezca el trigo y sea, pues sea recogido, se finalice la cosecha. Y porque la confusión es tanta, y tan enredado estamos con las hierbas, que hace falta la seguridad y la comodidad de saber que no hay ningún problema con ser uno de los pocos que recibe la completa verdad. Porque muchos llamados, muchos dicen serse Rastafari, pero pocos escogidos y demostrados, aprobados ante allá Rastafari. Así es de que, no nos escogió por ser el más grande pueblo. Al contrario, fuimos escogidos porque somos el pueblo más pequeño. Y entonces con esto queremos impresionar a la audiencia que no hay problema si las comunidades Rastas, que son grandes o pequeñas, pero son en número más grandes, que uno que recibe la palabra en espíritu y en verdad, que recibe su gloria de su majestad imperial. No hay nada malo de ser fiel allá y no ser fiel al error del hombre. Somos pocos, muy poca gente le va a interesar la completa verdad. En especial a los Rastas desafortunadamente porque se han hecho la idea que las cosas son como ellos quieren que sean y no se quieren conformar. No quieren transformarse a ser conformes a su imagen y su semejanza. Y es desafortunado, pero nosotros debemos, si los queremos, debemos ser una luz y debemos ser una luz en amor. No debemos de ser muy pesados o muy extremados en nuestras acciones en relación a los que dicen ser y no son. Lo mejor que podemos hacer es vivir nuestras vidas apartados, sagrados y separados y demostrar el camino que es correcto y en el hacerlo todo quien quiera recibir una mejor vida y completa revelación Rastafari tomará los pasos necesarios para seguir en tu buen ejemplo. Pero debemos de ser fuertes y reconocer que incluso de comunidades Rastas vamos a ser los que sacan del campo. Vamos a ser los que no quieren en las sinagogas, los que rechazan en las iglesias, de los quienes se burlan en las calles porque pocos somos, pero escogidos y en él somos todo. Los números no significan nada porque uno somos. Ahora, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón Rey de Egipto. Conoce pues, conozcan la gloria de su majestad imperial en espíritu y en verdad que Jehová Yahweh él es quien es Dios, tu Dios es Dios, ya es Dios, en Cristo Jesús es Dios, en Jalí Selassie primero es Dios, en el Espíritu Santo es Dios, en la palabra sagrada encontramos a Dios, unos somos, no ningún otro. Conoce pues, Rastafari, conoce pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las mil generaciones, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará al que le odia, en su cara le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos, el escuchar Shema Israel, al haber oído estos derechos y guardado y puestolos por obra, en otras palabras, tewajedot, debemos manifestar esta palabra en la carne, para nosotros ser uno en la palabra, así como él es uno en la palabra, guardar y puestolos por obra, laborar, obrar en esto que es la palabra, y Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, y la tierra que juró a tus padres que te daría, bendito será más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias, y quitará ya Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú sabes, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieran. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonarás tu ojo, ni servirás a sus dioses que te será tropiezo. Cuando digieres en tu corazón, estas gentes son muchos más, muchas más que yo, ¿cómo las podré desarriagar? No tengas temor de ellos, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano fuerte y brazo extendido que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos tus pueblos, con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Y también enviará Jehová tu Dios sobre ellos a avispas hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos que Jehová tu Dios está en medio de ti. Emanuel, ya conmigo y contigo si es que manifiestas la palabra en espíritu y en verdad en esta carne, en esta experiencia. Y también enviará Jehová tu Dios sobre ellos a avispas hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos que Jehová tu Dios está en medio de ti. El cuerpo humano hoy en día si nosotros somos fieles a su palabra y somos testigos verdaderos aprobados ante a él ya Rastafari entonces el cuerpo humano el corazón si lo permite ser que cree en él se convierte en el santuario se convierte en el tabernáculo en donde él habita donde ya habita y Jehová tu Dios o disculpen dice no desmayes delante de ellos que Jehová tu Dios está en medio de ti Dios grande y terrible y Jehová tu Dios echará a estas gentes de delante de ti poco a poco no las podrás acabar luego porque las bestias del campo no se aumenten contra ti mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidos y él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti porque no tropieces en ello pues es abominación a Jehová tu Dios y no meterás abominación en tu casa en el cuerpo humano en el templo de Yah no creiremos en estos falsos dioses falsos profetas falsas religiones falsas espiritualidades Jali Selassie I nos ha declarado su gloria es en la Biblia la Biblia es la palabra sagrada que comunicamos y esta palabra es manifestada en la carne en Jesús Cristo en ningún otro primeramente y si es tu voluntad y la voluntad en gracia y misericordia de Yah así será manifestada a través de cada uno de nosotros quienes somos fiel y verdadero testigos a esta palabra a través de Cristo Jesús y ningún otro Emmanuel en espíritu y en verdad el verdadero Cristo negro el que nos demuestra las escrituras que se encuentra dentro de nosotros por cual razón vamos al Padre porque Él ha hecho campo en el Padre para que donde Él esté estemos nosotros y Cristo Jesús estando en el corazón del Padre Jali Selassie I en Cristo Jesús somos uno con Jali Selassie I Jali Selassie I primero no testificó a ningún Charles Edwards Emmanuel aunque le llamen Emmanuel sea lo que sea a Él no testificó en Él no creó en Él no puso su fe en esa vida ejemplar no siguió siguió en Cristo Jesús para finalizar dice y no meterás abominación en tu casa porque no seas anatema como ello del todo lo aborrecerás y lo abominarás porque es anatema Shalom gracias